Buenos días, mi nombre es Patricia Gallegos de la Biblioteca Luciano Salazar Beltrán de la Comisaría Plamboyanes. Hoy le traigo un bonito cuento de los mejores clásicos de la literatura infantil, de ediciones Servilibros. Se llama La casita de chocolate. A la entrada del bosque vivían unos pobres leñadores con sus dos hijos Hansel y Gretel, que les ayudaban a recoger leña. Un día, correteando por el bosque mientras buscaban leña, se les hizo de noche y no pudieron volver a su casa. Estaban muy asustados porque todos los animalitos lo miraban extrañados. Pasó la noche y a la mañana siguiente se pusieron a buscar el camino de vuelta. Andando y andando, descubrieron una casa maravillosa. Tenía el tejado de chocolate, las chimeneas de caramelo y las paredes de turrón. ¿Ves lo mismo que yo, Gretel? dijo Hansel. Corramos hacia esa casa. Los niños estaban tan hambrientos que pensaban comérsela entera. No había dado más que unos bocados al gran pastel de la entrada cuando apareció la dueña de la casa. Era una desagradable bruja a la que le gustaban los niños a la cazuela y se comía a todos los que se perdían por el bosque. Aunque se resistieron mucho, la bruja consiguió encerrarlos a Hansel bajo llave porque estaba algo delgado y quería que engordaran. La bruja preparaba ricos platos para Hansel. Gretel trabajaba día y noche haciendo todas las tareas de la casa. Como no veía muy bien, la bruja le pedía todos los días a Hansel que le enseñara un dedo para ver si ya había engordado. Hansel era muy listo y le acercaba un hueso de pollo. Pero harta de esperar, la bruja le dijo a Gretel, mañana me comeré a tu hermano. Al día siguiente, la bruja abrió la puerta para sacar a Hansel y guisarlo. Ya tenía el fuego preparado. Hansel salió corriendo y se lanzó sobre la bruja que como estaba muy gorda, se cayó sobre el fuego sin poderse levantar. Y los niños recogieron todos los tesoros que tenía guardado la bruja. Y al lomo de un hermoso cisne blanco, llegaron a su casa donde sus padres lo esperaban impacientes. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado esta hermosa historia de los niños Hansel y Gretel. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.